Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a ver dos cosas. Una nueva forma más fácil de hacer jailbreak a cualquier dispositivo de 64 bits, por ejemplo el iPhone 5S superior, que tenga la versión iOS 9.3.x y cómo cerrar una vulnerabilidad de Safari basada en este jailbreak. Todavía no ha lanzado el jailbreak a un T3 para esta versión, pero el hacker Luca Todesco ha anunciado una nueva forma más fácil basada en WebKit sobre el último jailbreak de Pangu. Básicamente, el exploit permite reactivar el jailbreak de Pangu desde una página web. Así, cada vez que reiniciemos el dispositivo y se pierda el jailbreak, solo hay que entrar en esta página y hacer clic, olvidándonos de tener que comprobar si ha expirado el certificado de Pangu. Por otro lado, esto es una vulnerabilidad de Safari, por lo cual el mismo hacker nos ofrece un tuit de Fidia para tapar el agujero y que otros sitios web no puedan utilizar esta vulnerabilidad para atacar nuestro dispositivo. Empezamos con el jailbreak. Los requisitos son simplemente los que hemos dicho, un iOS 9.3.x y un dispositivo de 64 bits. Por ejemplo, un iPhone 5S o superior. Primero hay que hacer jailbreak con la herramienta de Pangu, siguiendo el tutorial que os dejamos en las notas del video. Es un tutorial que ya hemos hecho de aquella cuando salió. Una vez hecho, hay que asegurarnos de tener jailbreak inactivo, es decir, haber reiniciado el iPhone y comprobar que no sea presidia como podemos ver en este ejemplo. Otra cosa que nos puede ocurrir es que tengamos en Safari bloqueadas las ventanas emergentes. Si es así, entramos en Ajustes, Safari y lo desactivamos. Ahora solo hay que entrar en esta página que os dejaremos en las notas del video. Recordar que es HTTPS y no HTTPS. También hay que tener en cuenta que solo sirve si lo abrimos directamente desde Safari. No sirve abrir esta página desde una aplicación, por ejemplo Twitter o Regedit. También recomendamos añadir a pantalla de inicio pulsando el icono de compartir en la parte inferior de Safari. Bien, una vez dentro pulsamos el botón de Go y esperamos a que aparezca Doing It, que significa haciéndolo. Al poco tiempo nos aparece esta ventana emergente que dice todo listo, cierre esta alerta y bloquee la pantalla para continuar. Nos vemos al otro lado. Por lo cual cerramos este popup, pulsamos cerrar y pulsamos una vez el botón de Power para bloquear la pantalla. Como siempre en los jailbreak nos aparecerá el mensaje típico que dice que nuestro almacenamiento está casi lleno. Esto es normal ya que durante el proceso del jailbreak se sobre escriben algunos archivos importantes de la partición del sistema, lo que conduce a esta advertencia. Pero cuando se instale Cydia estos ficheros se vuelven a ajustar, así que no hay problema. Y cuando se encienda el dispositivo comprobamos que ya nos abre Cydia con normalidad. Y ahora si alguna vez se te reinicia el dispositivo solo tienes que entrar en esta página y pulsar Go como hemos hecho ahora para volver a tener jailbreak activo. Bien, ahora vamos a cerrar la vulnerabilidad de la que os hablábamos al principio. Tenemos que añadir en Cydia la repo de Luca Todesco. Dentro de Cydia entramos en el apartado de fuentes, pulsamos añadir y escribimos la misma página a la que hemos entrado para hacer el jailbreak click. Y luego pulsamos añadir fuente. Una vez añadida entramos en ella e instalamos el tweak jbmi patch. Luego pulsamos modificar y luego instalar. Y cuando se reinicie ya lo tenemos listo. Bueno y eso es todo. Cualquier error o duda lo dejáis en los comentarios para ayudar a resolverlo. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube ya que es nuestro alimento para poder seguir haciendo más videos como este. Nos vemos. Aqu". . , , , es ,